Didier Moreno lanzó fuertes críticas sobre el calendario del fútbol colombiano. Para saber qué fue lo que dijo, quédate en este video, pero antes te invitamos a darle like, comentar y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. El jugador de Junior, Didier Moreno, se refirió a lo que es el calendario del FPC, mencionando que los jugadores no la pasan nada bien en la temporada. Sufrimos por la planificación del calendario en nuestros torneos, porque hay un desgaste físico y mental impresionante del futbolista en Colombia. Además habló de que Junior es un equipo que se le suma partidos de competencias internacionales. Aquí los equipos que competimos afuera representamos al país. Lo vivimos como un castigo porque son los que tienen el calendario más ajustado, menos descanso y mayor cantidad de partidos. También habló que por esa cantidad de partidos no llegan bien a las finales. Esto no permite que al final de la temporada llegues con aire y juegues con la fluidez para brindar un buen espectáculo. Estas palabras han generado mucha molestia en la afición de Junior, debido a que en esta temporada el equipo ha tenido mucho descanso a consecuencia de las eliminaciones. Sin embargo, los resultados fueron pésimos. Recordemos que Junior en el mes de septiembre tuvo solo dos partidos en 22 días y ambos compromisos los perdió. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo a las palabras de Díder Moreno? ¿Piensan que se le exige mucho a los futbolistas? Leeremos sus comentarios. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en otra ocasión.